Hola que tal gente de youtube vamos a hacer el siguiente unboxing del juego Fuse el cual es un juego que por lo que he leído y he visto es muy muy recomendable que lo juegues con alguien si lo juegas solo es posible que el juego te decepcione puesto que la computadora no te ayuda mucho y es muy tonta y te va a poner de mala gana y te va a poner de mal humor si es que lo juegas solo así que juegalo con alguien ya sea en pantalla dividida o en línea vamos a ver las especificaciones de uno o dos personas de jugadores en línea de dos a cuatro instalación prácticamente nada así que no se preocupen vamos a abrirlo de una vez antes de que se me vaya el video y a ver aquí está el video vamos a ver vamos a ver que viene adentro no creo que vengan muchas cosas como es ahora ya no viene nada de manuales nada ah no que paso acá ahí está tal y como lo dije el disco manual que en realidad es no es manual ni siquiera tienen los botones ah ya me tienen hasta aquí estos bueno en fin eso es todo nos vemos en el siguiente unboxing y les recomiendo este juego siempre y cuando tengan alguien con quien jugar así que chau chau